Es la hora de cambiar, nada me va a parar, voy a ser yo pero sin ganar Ya me toca disfrutar, voy a librarme de las cadenas que me intentan tumbar No pienso sucumbir, no me voy a ir, vivo en un besito Sabiendo que en cada matito de nuevo volveré a ser feliz Sé que sí, estoy lista para volver a vivir, tengo un deseo y es volver a reír Preparar tus vistos ya, es hora de volver a soñar, voy a disfrutar Preparar tus vistos ya, voy a volver a soñar